Petro en Hawái. Lo del domingo pasado en las elecciones regionales fue una sola voz en contra de Petro. Columna de Juan Felipe Reyes. Petro en Hawái suena como a champán don periñón con tamal o campari con lechona. Tal vez quiso relajarse en la isla de la fantasía y a lo mejor se tomó su don periñón y su campari con Sarabia. Tratando de ser el famoso señor Roarquet y así poder planear sus próximas marranadas mejor. Quién sabe si pagó los 50 mil dólares. Seguramente uno de sus sueños fue imaginarse que el pacto histórico daría un gol favorísimo en las elecciones regionales y que le daría la razón a él y sería su revancha contra The Economist quien quedaría como un medio desinformado y de mala leche con el líder mundial. Pero la fantasía no se le cumplió y como era esperarse el prestigioso medio de comunicación no se equivocaría, sino que predijo por exactitud lo que sucedería. Y quién sabe, a lo mejor Petro vio venir semejante pesadilla cuando estuvo en Hawái y pensó en regresarse a la China continental para no tener que afrontar en persona la implosión del pacto histórico. Aunque él y el resto de las camaradas del pacto histórico siguen en la fantasía de que se ganaron nueve gobernaciones y que estas elecciones fueron insignificantes y no eran plebiscitos. Entretanto y a modo de cortina de humo resultó secuestrado al papá, la mamá y se salvó la abuela y el perro del famoso jugador de balompié Luis Díaz Colucho. Como coloquialmente se dirigía a él, William, el reencauchado director de la policía en una llamada telefónica. Pien atención del ex taxista y ahora embajador del Reino Unido, señor Roy, a la rata madera y transmitida por redes sociales. A propósito, ¿qué necesidad había de hacer un TikTok e historia de Instagram del momento en la llamada de la frijida o lucha? Irrespetuosa totalmente. Ya de vuelta en Colombia sale el Pie Roja Bolívar acepta su derrota en la alcaldía de Bogotá y detrás estaba el Nucat Makuk David Lacero con su cabellera grasosa y ensortijada y dientes recién blanqueados y luciendo un kit inspirado en el grupo terrorista Hamas. Todo un icono de la moda, haciendo mala cara porque perdieron. ¿No se había ni siquiera mirado en el espejo? JP Morgan vaticina que ahora sí será muy difícil que aprueban la reforma del Pacto Histórico tras la debate en las elecciones regionales. Igual ya no hay insulina en Colombia ni para los diabéticos que votaron por él. El Pacto Histórico está construido desde su cabecilla sobre mentiras, revoluciones, trampa, muertos, corrupción, ilegalidad, odio, resentimiento, bolsas de plata y muchas fantasías y por esta razón implosionará. Francia está entretenida con su transporte diario en helicóptero a su casa y con su Ministerio de la Igualdad. Ministerio que ni siquiera tiene página de internet pero sin muchos viceministros y directivos buenos para nada. Lo del domingo pasado en las elecciones regionales fue una sola voz en contra de Petro, quien ni siquiera es digno de que se refieran a él como presidente Petro. Aduladores. Gracias por ver el video.